Te gusta, te puede gustar aún más. Telepizza. Ok, guys. I got a secret play I've been saving for the Olympics. Or possibly the Final Four. And it goes something like this. Hi, Skinner. I want you to block out, Carl. Mo, you can take Professor Frank. Homer, you take Groundskeeper Willie. No way am I taking Groundskeeper Willie. Yes, you are. Are you a team player or not? Oh my goodness, an untied shoelace. I'll just get down on one knee and re-tie that. Eat my dust, mortals! I'm okay. I'll just get down on one knee and re-tie that. ¿Ah, espor maníacos? Claro que hay espor maníacos. Evidentemente hay espor maníacos. Siempre hay espor maníacos. ¿Cómo va a fallaros espor maníacos a vosotros? No existe esa posibilidad. Espor maníacos siempre estará. Siempre lo disfrutaréis. ¡Líberes! Ahora mismo hay una perspectiva un poco rara, ¿vale? Pero no pasa nada porque tenemos a gente que hace que todo sea más bello. Como por ejemplo, señor Bookstreet, ¿qué tal estás? Pues muchísimo mejor ahora que me estoy dando un café y usted para hacer este bonito programa. Jornada larga, ¿eh? Primera jornadita de siete partidos que nos hemos marcado aquí. Yo tenía la suerte de castear tres contigo. Pero bien, la verdad es que... Bueno, sí, y usted. Qué bonita. Qué palabras más bonitas. Pues nada, de sábado. Así que un poco desaliñado con el nivel tanto de la LPL como de Europa. No creo que nos podamos alegrar de que los chinos están mal porque nosotros estamos un poquito peor. Pero bueno, habrá que contentarse con equipos que nos están sorprendiendo para bien. Como por ejemplo, Supermassive o Unicorn. No os preocupéis que hay una persona... Hay una persona que voy a hablarle un poquito con el volumen alto porque es posible que esté muy, muy, muy tranquilo. Enfric, Enfric, ¿cómo estás? Muteado. Muteado. Muteado de la emoción, sí. O sea, le he pegado... Se me ha puesto el pene tan erecto que le he pegado sin querer el teclado y se me ha muteado. Perdón. Estoy... Creo que el resumen sería muy tranquilo. Casi tan, tan tranquilo como mellado. No tanto, pero casi, casi. Pero tranquilo, tranquilo. La verdad es que, bueno, estamos muy tranquilos. O sea, muy, muy tranquilo. A esta gente va medio pocha, ¿eh? No quería decirlo, pero me parece que las regiones a las que estáis apoyando... Bueno, hay gente ya bajándose al barco. Hay gente tirándose al agua, ¿eh? No es verdad, no es verdad. Sí, sí, la he visto. Yo por Twitter la he visto, ¿eh? Gente saltando. Apenas habéis salido del puerto y ya hay gente partiéndose el cuello contra el mar, ¿eh? Hoy falta mucha gente en este disco. ¡Ojo! ¡El WP que nos está de raid! ¡Un aplauso para el WP! ¡Grande el WP, mis padres! Entonces, y bueno, a la gente del WP tenemos que ponerle, pues, prácticamente lo mejor que tenemos. Mirad qué bellezón. Mirad qué bellezón de hombre aquí el señor Friigi. ¿Qué tal estás, Friigi? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo has visto la jornada de hoy? Venga, cuéntame. No la mejor que podríamos esperarnos. Pero ha estado divertida, por lo menos, ¿no? Los equipos turcos y rusos que, bueno, ahora mismo son apadrinados de Europa. Es verdad, es verdad. Estamos todos cerca, así que muy tranquilos también con estos equipos, que posiblemente, si se encuentran al equipo chino en un mejor de cinco o algo así, se lo puedan corregir también. Claro, es que ahora hay que hablar de mucha cosa, ahora tenemos que hablar de muchísima cosa por varias razones. Primero, los que estéis aquí del WP, lo primero, como siempre, gracias al WP, un besiezo muy grande, tremenda retransmisión con tremenda enorme cantidad de espectadores que están teniendo, y cuando yo empiece el Main Event, vais a flipar con la cantidad de gente que va a ver este Mundial. Récord del Play-In, pero creo que récord por, no sé si 200.000 espectadores de récord. Locura máxima. Le podéis dar follow al canal, os podéis suscribir, y si os suscribís, entráis en el sorteo de una Nintendo Switch Lite y de una Silla Drift que vamos a sortear el miércoles, así que aprovechad y dadle ahora. Es que tengo un Twitch Prime por aquí y me puedes suscribir gratis. Dale, dale bien fresco, dale bien fresco, chavales. Y el programa de hoy ya os voy adelantando yo, que es, entre comillas, sencillo, que es, entre comillas, no nos vamos a complicar mucho la existencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a repasar la jornada de hoy. Lo único que deciros acerca de otras informaciones es que el parche de pretemporada, los nuevos objetos de la Liga de las Leyendas aparecerán en el PBE el martes por la noche de madrugada y el miércoles ya estarán en el PBE para todo el mundo, por si tenéis alguna duda. Y no ha salido tampoco mucho, mucho, mucho más. Como siempre, el que no está mellado, mellado no está, está haciendo otras cosas. Está haciendo otras cosas. Hoy hay programa de Futuré, hoy hay programa de Futuré. Ahora mismo no sé quién va a venir al programa de Futuré, ¿vale? No lo sé. Se lo iba a preguntar, pero sinceramente se me ha olvidado. Y nosotros que vamos a empezar por aquí con este nuestro programa. Gracias el señor Blockups por esa tremendísima y fresquísima suscripción. Pero nosotros que vamos a empezar con un poquito de movimiento, de música, de música. Música de tensión. Música de tensión, como me gusta a mí llamarlo, porque hay tensión. Hay tensión en el día de hoy. ¿Hay crisis? ¿Hay crisis? Eso es un poquito... Hay que preguntárselo, hay que preguntárselo, chavales. Hay que preguntárselo. Lo primero, si no queréis spoilers, mirad para otro lado, porque va a haber spoilers. Aquí tenéis las tablas. Primero de todo, el equipo de V3 que conseguía vencer a Rainbow Seven. Una partida un poquito trambólica. Papara Supermassive contra INTZ. Papara Supermassive que se ha estrenado hoy y se ha llevado dos mapitas sin ningún, sin mucho problema, la verdad. No, porque el de Malayas tampoco ha supuesto mucho problema. Es cierto. Unicorns of Love también se estrenaba en el día de hoy con unos picks que llamaban la atención. Victoria contra el equipo de V3 Esports. Rainbow Seven se ha enfrentado a LGD Gaming. Una partida larga, una partida agónica, donde LGD Gaming, cuarto equipo de China, ha comido bastante miembro viril. Unicorns of Love contra el equipo de PSG Talon. No ha conseguido el equipo de PSG Talon sin continuar con su enorme racha de victorias. Y el equipo de Papara Supermassive se llevaba a Mad Lions también con cierta tranquilidad. Pero el mayor stone posiblemente del día de hoy ha sido este último mapa, Team Liquid contra Legacy Esports. Que no vamos a comentar porque simplemente Team Liquid ha cogido un draft tranquilito, ha cogido a Graves y ha destrozado al equipo de Legacy Esports. Por ahora van 2-0. Y sí que os voy a preguntar, ¿de los equipos que hemos visto, Team Liquid es el mejor equipo? ¿O simplemente se ha enfrentado a rivales muy por debajo, que son Legacy Esports y, así es Doña, Mad Lions? Señor, señor, le voy a preguntar primero al señor Fire. Fire, cuéntame. No sabría decirte si es el mejor de todos los que hemos visto. Probablemente han sido los que han jugado más limpio, ¿no? Teniendo en cuenta todos. Pero me ilusionan más Supermassive, por ejemplo. Los veo jugar mucho más agresivos. Es una forma que me gusta mucho más de entender y ver el juego. Entonces creo que Supermassive ahora mismo, por raro que suene, puede ser el mejor equipo del playing. Supermassive, ojito, venga, más opiniones por aquí. Gente del chat, que yo también os leo, Backstrike, de los equipos que hemos visto, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues yo me quedaría entre Supermassive y Unicorns of Love. Creo que cada uno entiende el juego de una manera muy distinta. Unicorns son atemporales, es decir, les da igual lo que imperne en metal, les da igual lo que tengan enfrente. Ellos tienen su estilo, ellos tienen sus métodos de ganar. Tienen sus picks en bot que juegan prácticamente lo que quieren, con tal de aliviar presión abajo. Y conseguir siempre esos matchs buenos en medio que puedes no volear no mans, que le gusta mucho ser uno contra no. Y ya se lo hemos visto en Kasadin. Y luego Supermassive, que son capaces de articular diferentes estilos. Porque, por ejemplo, en una les hemos visto jugar Shen arriba y en otra les hemos visto jugar Bukong. Y nada más han estompeado, con composiciones completamente diferentes. Y me parece que son dos equipos que tienen muy claro lo que quieren jugar. Son dos equipos que yo creo que tienen la mentalidad buena de cómo tienen que venir los equipos wildcard a este tipo de eventos. Que es nuestro estilo, manda y punto. Y vamos con ello hasta el final de los días, en lugar de adaptarnos. Y me parece que son los que mejor están trayendo lo que ellos juegan al play-in. Señor Envrik, cuéntame. Yo me quedo con Team Liquid. Me da la impresión de que, aunque me ha gustado tanto Supermassive como World, creo que me han gustado bastante. PSG incluso ayer me gustó también bastante. Pero creo que son equipos que cuando, a medida que vas jugando contra ellos, a medida que vas entrenando también contra ellos, van perdiendo efectividad. Es como, sobre todo, World tiene como un meta muy diferente al que tiene todo el mundo. Es decir, ellos tienen su propio meta y van a seguir jugando así. Y eso son cosas a las que no puedes adaptarte porque ellos han estado jugando ese tipo de meta todo el año. Pero tú no has jugado nunca contra eso. Aparte de alguna scrim que puedas haber hecho contra World, todo lo demás, no has podido hacer absolutamente nada. Y yo creo que una vez pasemos ya al mejor de 5, haya que ver adaptación entre series y demás. Ahí Team Liquid va, o sea, el estilo que está mostrando Team Liquid y el nivel de solidez que está mostrando Team Liquid hasta ahora, va a brillar por encima de las cosas que hace Supermassive o Unicorns of Love. Pues nos vamos a ir. ¿Cómo está la tabla? Pues están así, el grupo A, Team Liquid 2-0, Paparra Supermassive 2-0, Legacy Sports 1-1, Man Lions 1-2, INTZ 0-3. Es el grupo B, Unicorns of Love 2-0, PSG Talon 2-1, V3 Esports 1-1, Rainbow 7 1-2, LGD Gaming 0-2. Así es como están los dos grupos que tenemos. Y por si no sabéis cómo funciona, esto es muy sencillo, ¿vale? Mira, lo veis por aquí, ¿verdad? El primero de cada grupo avanza a la siguiente fase, es decir, al Main Event junto a los equipos mayores, a los hermanos mayores. El último equipo se va a su house, a su casa, ya está, se acabó eliminado del torneo. Y luego de los que están por aquí se enfrentan el tercero y el cuarto entre ellos, en este caso, sería Legacy Sports contra Mad Lions. Y el vencedor se enfrentará al segundo del otro equipo. LGD Gaming ahora mismo podría estar... Si fuera todo así, si todo acabara así, LGD Gaming estaría fuera del Mundial. Se acabó. Pero no tenemos esa suerte, vamos a tener que seguir disfrutando de los equipos chinos, tal y como nos gustan a todos. Y vamos a hacer un repaso de los partidos que hemos tenido en el día de hoy. Si mañana empiezan, mañana tenemos el cierre del grupo A o el grupo B, creo que mañana cierra el grupo B y el lunes cierra el grupo A. Mañana es el B porque mañana se podría dar que LGD se quedara sin ir a playoff. Sí, sí, mañana cierra el grupo B. Es remoto, pero bueno. Si miras la clasificación, la verdad es que solo con subir, si subieses a Mad Lions al primero de su grupo y LGD al primero de su grupo, creo que se quedaría como todo el mundo esperaba que se quedase la clasificación, o sea, por orden. Si simplemente subieses a los dos que se están vomitando, los subes al primero, más o menos, yo creo que estarían ordenados como los he esperado. Quizá Legacy por delante de INTZ a la gente no se lo esperaba, pero por lo demás, creo que, bueno, tener ahí arriba Team Liquid y a Super Massive, creo que eran segundo de su grupo y UOL y PSG creo que también eran segundo y tercero previsiblemente de su grupo. Pero soy yo el único que pensaba… Más PSG segundo que UOL, al menos. Sí, yo creo que con los cambios que tuvo PSG, yo creo que era más esperable que UOL fuera segundo que no PSG. Antes de empezar el Mundial, viendo que jugaban con jugadores que no eran los que habían jugado todo el split. Pero soy yo el único que pensaba que Mad Lions tampoco es que fuera a quedar primero 100%? Yo creo que era bastante probable que Mad Lions quedase primero del grupo. Sí, pues no se hable más. Yo creo que todo el mundo pensaba que Mad Lions quedaría primero. 100% no, pero me parece que es el que más… O sea, para mí un 80% de que Mad Lions pasaba primero. Si tenías que poner a alguien primero en las proyecciones, si no eras americano, ibas a poner a Mad Lions. Vale, sí. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es la realidad. ¿Los desempates cómo van a funcionar? Pues no hay head to head. Es decir, que si uno ha ganado al otro, no significa… Si desempatan dos equipos que uno le gana al otro, no importa. Se van a enfrentar una vez más. Lo único, el head to head decide quién elige lado, ¿vale? Es decir, si por algún casual, ahora mismo, pues yo qué sé, LGD acabará 1-3 y Rainbow 7 acabará 1-3, se enfrentarían, ¿vale? Una vez más. Y el equipo de Rainbow 7 elegiría lado. Es que este es el año 2020. Este es el año 2020. Importante, que todo hay que verlo. Antes de nada, darle las gracias a nuestros patrocinadores Telepizza, Instant Gaming, NVIDIA y la gente de Rockstar. También gracias a todos los que os suscribís, porque gracias a vuestras suscripciones podemos hacer un millón de cosas. Si habéis venido por el host del WP, dadle al botón de follow. Hacemos contenido por aquí siempre después de la retransmisión oficial. Nos hacemos unis por maníacos para hacer un repaso de la jornada. Y le quiero dar las gracias a Xavi, Oliván, Blockups, GGX, America99. Y ya sabéis que todos los que estéis suscritos, entráis en el sorteo de una Nintendo Switch Lite y de una silla drift. Una vez dicho esto, nos vamos al primer partidito. Vamos a ir más ligeros que en el día de ayer, porque además son muchos partidos a los que hay que echarle un ojo. Y en esta ocasión nos toca ver este primer partido, que es el partido de Rainbow 7 contra V3 Esport. ¿Qué particularidad tiene este partido? Enfric, te pregunto porque hoy ha sido un día de tener esta magia. Y con esta magia me refiero, así es Doña, a un Twitch prematuro. O sea, ¿por qué hemos visto varios Twitch prematuros en el día de hoy? ¿Nos hemos querido copiar de Team Liquid por alguna razón que desconozco? Parece que de repente está entrando, ¿no? Yo creo que ya esperábamos más o menos que el Twitch pudiese acabar saliendo en este meta. Pero creo que la mayoría de gente pensaba que iba a salir con la Yumi, ¿no? Intentando ese tipo de plays con el Twitch en Invisible, con la Yumi encima, intentando engage, ultimate a varias personas, tanto del Twitch como de la Yumi. Al final parece que el compañero habitual de Twitch va a acabar siendo Rakan. Y sí que es verdad que está saliendo muy, muy pronto. Y la impresión que me da a mí, o sea, en general parece que está medio funcionando, pero la impresión que me da a mí es que no están poniendo demasiado empeño en castigarlo, ¿no? En general los equipos, aún así, si no me equivoco, Team Liquid o no ayer, pero hoy los tres Twitch Rakan que han jugado, no sé si lo estoy diciendo bien. El de Mad Lions ha perdido, el de Rainbow Seven ha perdido y no me acuerdo cuál es el otro, pero creo que también se ha ido el posto. El de LGD que era contra Rainbow Seven también ha perdido. Sí, también ha perdido. A mí me parece que sacarlo tan pronto es muy castigable en el draft. No me parece que el Twitch esté tan fuerte ni por asomo. Creo que claramente cedes la presión de la botlane. Para mí, tener presión en botlane o tener matchup ganador en botlane, ya lo estábamos viendo últimamente en el meta, creo que es bastante importante. Y no sé por qué los equipos realmente se hipotecan hasta este punto. Hoy no ha funcionado, yo espero que vaya bajando en prioridad y que al final acabe saliendo solo como cuestión de contestación, sí. Pero yo me esperaba avance de Twitch en segunda rotación porque la gente las está pillando directamente en primera rotación. Yo creo que este tipo de cosas salen porque en Screams están funcionando. Es decir, en Screams se ha empezado a salir, han empezado a ganar, todo el mundo se ha intentado adaptar alrededor de eso, ha empezado a ganar prioridad y ahora trasladándose el Stage no está funcionando. Esa es la que creo que... Backstack. Esa es mi opinión al respecto al Twitch. Quiero decir un poquito lo que ha dicho Mindfreak porque si te fijas en las Screams que se han ido filtrando poquito a poco de lo que nos llegaba desde China, había mucho Twitch. También, sobre todo el EGD, se lo he visto creo que a Kramer, se lo he visto a otros equipos. Y ya con las notas del parche con el que se iba a jugar World's Mask, estas Screams te estaban dando señales de que este pick iba a aparecer. Que es un pick que puede estar fuerte por los buffos y que muchos equipos entienden cómo jugar a través del Twitch. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Mindfreak en pensar que creo que vendes demasiado o enseñas demasiado o estás comunicando demasiado lo que quieres hacer en bot. Ayer le funcionó a Tilly porque Tilly que venían con una idea única y exclusiva de cómo se jugaba esa partida. Que Broxa jugara para bot y que el primer movimiento de Jensen fuera para bot con el Twisted Fate para poder por delante a Twitch. Y de hecho Twitch se podría haber puesto mucho más por delante porque una kill se la cedió a Jensen. Pero creo que quedas muy encuadrado en cómo hay que jugar. Creo que vendes demasiado y yo estoy de acuerdo con Mindfreak en que va a salir de manera más ocasional pero no va a ser tan prioritaria. Fyri, ¿qué te parece el pick y piquearlo tan rápido? Yo soy un poco con lo que ha dicho Mindfreak, ¿no? Estas cosas tienen que ser por... Has estado jugando Screams, te han reventado y te han dicho bueno, vamos a probarlo. Y de alguna forma u otra en Screams ha acabado funcionando. Según lo que hemos visto también yo creo que es un poco fake data. Va a ser el típico campeón fake data de Screams. Porque en Screams el juego es muchísimo más rápido, consigues muchas más kills, vas a snowballer muchísimo más. Entonces el Twitch va a pillar el power spec muchísimo antes y va a destrozar la partida. Pero por lo que estamos viendo aquí son completamente uses incluso con matchups buenos como contra Ezreal, el de LGD contra Red Bull 7. Yo creo que pillarlo tan tan pronto y que te puedan counterpiquear, tanto Super como de carry, es un poco troleado. Sí, yo puedo comentar. ¿No crees que pasa con este Twitch? Como con el Echo, jungla del año pasado, que decíamos que estaba super fuerte por el parche. Echo no ganó ni una, eh. Exacto, por eso digo que Echo venía super fuerte por parche. La gente de Screams decía que funcionaba un montón. Se jugó la primera semana a 4 picks, perdió las 4 y no volvió a aparecer en todo el Mundial. ¿Pasará lo mismo con Twitch después del día de hoy? Yo creo que tiene otras formas de jugarse. No sé si tanto, pero se podría dar, eh. Se podría dar. Yo creo que tiene otras formas de jugarse. El caso, eh, esta primera partida, nos ha dado un poco de susto, eh, nos ha dado un poco de susto Paz, que a veces no lo veíamos. El East no nos terminaba de convencer tampoco en el draft, había otras opciones. Creo que comentábamos que Evelyn, por ejemplo, podría ser también una buena opción. Eh, te da el CC y demás, escala muchísimo mejor en toda la historia. Sin embargo, victoria que se ha llevado el equipo de V3. Alon, que lo pillaban demasiadas veces, ha pillado demasiadas veces a Alon en esta partida. Eh, José de Odo también estaba un poquitito solo aquí en este enfrentamiento. Y Leza que no, no conseguía hacer daño. No conseguía tener teamfights. Ha tardado muchísimo en participar en una teamfight. La partida que el equipo de V3, eh, yo creo que en esta partida, estamos viendo, por ejemplo, eh, tener a estos, el doble de carry, Tristana y, Tristana y, eh, yo te lo diría. Y Twitch, incluso con alma de Infernal, yo creo que V3 podría haber ganado la partida, pero Rainbow Seven tenía como mucha agonía, mucha prisa por proponer cosas y el equipo de V3 se encontraba en mejor estado, hacía mejor teamfight, se ganaban. Pero poco más que comentar. ¿Algo más que queréis comentar de este enfrentamiento de Rainbow Seven contra V3? Sigue sin convencerme la Tristana medio, sin una seta propia que le ponga por delante. La Nidalee para mí no le encaja nada. Es decir, la Elix que está en manos de V3 me parece mucho mejor para la Tristana que la Nidalee. O sea, chisea, tío, pero con la Nidalee no lo puedes chisear. Te tienes que hipotecar hasta el primer power spike. Señor Fide. Yo que en la academia tenía un buildener que era un poco OTP-Tristana medio en sus tiempos. Entonces, hablé con él y la gente lo está sacando mucho contra Zoe. Y por lo que me decía, no es un matchup tan bueno para Tristana. Y mucho menos si la metes con Nidalee. Nidalee, por lo que nosotros hablamos, es un jungla que con Tristana no te pega en absoluto. Entonces, yo creo que si quieren jugar a Tristana deberían darle una vuelta contra quién lo quieren jugar o de qué forma lo quieren jugar. Porque jugarlo con Nidalee no te da nada. Y a Zoe, early level, le puedes contestar la presión. Pero a partir del level 4 o 5, ya no vas a tener presión prácticamente nunca para moverte. Porque tú pusas una web y ya te pusea otra. Y va a ser así, todo el rato, puseando uno, puseando otro. Entonces, si quieres sacar a Tristana medio, debería ser contra otro tipo de matchup. O con un matchup. Es peor incluso cuando juegas contra Lee, si te obligan a ir de cleanse. Cuando la Zoe puede ir teleport. Con lo cual, incluso si consigues sacar en algún momento de que puedes hacerle algún loli o algo así. Y en early game, en plan nivel 3. Puedes intentar hacerle un loli, no lo vas a matar por intentar forzarle que vaquee. Siempre tiene la carta trampa del teleport para buscar algún tipo de ese back para volver con el teleport y no perder nada. Entonces, es como la única línea de presión a la que puedes jugar alrededor no tiene presión real. Es decir, va a poder pusear, pero no tiene presión real ni para moverse. Ni para hacer nada por el mapa y en el resto de líneas pierdes presión hard. Tampoco tendrías por qué ganar el matchup de jungla. No sé, te quedas un poco vendido. Ah, bueno, vamos a escalar y quizá minuto 35 con doble de carry de late game de crítico podemos ganar las teamfights. Pero hasta entonces, bueno, la Elise manda en el mapa. Y se notó, con Elise, con Seth, con la H, con Decazadas, con el Renekton también, mucho OCC. Se notó mucho en los primeros minutos de la partida. Vamos a saludar por aquí a un señor que se ha venido con nosotros a comentar la jornada de hoy. De fondo tenéis la partida de INTZ contra Supermassive, que ha sido baño táctico absoluto por parte de Supermassive. Señor Long, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muteado. Muteado. Long, estás muteado, Long. Hola, buenas, hola, buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Long? ¿Cómo has visto la jornada de hoy? Pues me encuentro bastante bien y he visto la jornada… A ver, la jornada de hoy no la he visto mucho. He visto solo LGD contra… Pues buen partido te has elegido, ¿eh? Buen partido has elegido, ¿eh? No, no he elegido buen partido. Es que me he despertado a las doce y media, por ejemplo. ¡Hostia, qué bien! Entonces, un mago horario, ¿sabes? O sea, no he podido… Un aplauso para Long, un aplauso para Long. ¡Reformer! ¡Reformer, hijo puta! ¡Degraziado, cabrón! Long se despierta a las doce y media, ve ese partido y ese del periquito que pone despertarse fue un error, ¿sabes? Hoy me he despertado… Dice, hoy me he despertado a las doce. He madrugado, desgraciado, cabrón. Pues ahora para… Dime, dime. Pues sí, me he despertado… En verdad me he despertado a las cinco. Me he vuelto a dormir y obviamente uno, pues, tiene el horario un poco irregulado. Me he despertado a las doce y media y con suerte, porque a lo mejor me he despertado a las cuatro, como siempre, ¿sabes? Sí. ¿Long es andaluzo o qué? Sí, sí, sí. Tiene… Sí. Como veis, tiene los ojos siempre cerrados. Bueno, de igual. Tiene un primo a un vuelo. Venga, vamos a volver al centro. Y NTC está contra Supermassive. La composición de Supermassive ha ido rodando bastante sin problemas. Aquí lo que tenía que hacer era Ekarim sacar el carro. Ekarim, que a lo largo del torneo no lo habíamos visto con tanta prioridad como nosotros pensábamos, que lo habíamos puesto en un tier bastante alto. Aquí la composición ha ido rodada, pero es cierto que el protagonista absoluto son dos. Por un lado, Armut, que ha hecho una partida espléndida. Y por otro lado, INTZ, que ha jugado fatal y le ha regalado también varias kills. Yo he calculado que dos o tres kills se las ha regalado Armut y ya se ha puesto como le ha dado la gana. Ha acabado el top laner con Shen, que también es un pick muy importante en este meta. 10-0. Ha hecho creo que el 30% del daño con Shen. Un auténtico escándalo haciendo lo que le apetecía. Lo que esperábamos de esta composición era que Kakao fuera el centro total y absoluto. Y así ha sido. Han hecho un poquito lo que le ha dado la gana. Ha habido un momento donde se han tropezado con una jugada en top, pero era porque Kakao y compañía han dicho vamos a divear cuando no tenían tampoco mucha prisa. Envy en ese momento lo ha jugado bien, pero en general, señor Enfric, partida bastante de manual para los señoritos de Supermassive. Sí, totalmente. Al final, esto es lo que juega Supermassive. Ha estado todo el split jugando alrededor de... De hecho, todo el año jugando alrededor de Kakao. Kakao manda, él es el que chocolea, él es el que carrilea. Y casi siempre hace lo mismo. No me parece nada extraño que al final... Bueno, me parece extraño que se acabe quedando las kills, pero no me parece nada extraño que en cualquier jugada que se proponga en un mapa esté Armut. Y es que Kakao le gusta mucho jugar alrededor de la top lane. Aunque tenga un tanque, siempre y cuando Armut tenga, que normalmente lo tiene, un campeón que tenga setup para hacer CC y para acompañar un gank, él va arriba, se queda en la kill y se carrilea a sí mismo. Eso es lo que hace siempre Kakao. Ha montado una com especialmente para eso, con muchísimos escudos, donde el único carry real que hay es el Hecarim, pero que tiene, bueno, escudos, la ulti de la Lulu, la ulti de Lichel, las curaciones de la Sena. O sea, es una auténtica locura. O sea, ese Hecarim perfectamente se puede hacer el 1 para 9. Y así ha sido. Y NTZ, que sigue pecando de los mismos errores, básicamente sudan de lo que sería el farmeo, las oleadas, les da todo absolutamente igual, se juegan en una solo queue de chill, se van directamente al dragón en cualquier posición, se pegan todo el rato y eso acaba saliendo bastante mal. Así que Supermassive le ha pegado una paliza merecida y NTZ, que sigue el ritmo de peor equipo del mundial ahora mismo. Señor Firi, que me has dicho que lo que me ha gustado ha sido en estos chavales de Supermassive, cuéntame, ¿qué te han parecido en esta partida? Porque son los que están proponiendo jugar al LoL, no son los que, como los demás, que están jugando un poquito y jugando un poquito a escalar, ¿no? Me ha gustado mucho porque también se ha adaptado un poco al estilo que se estaba jugando en el European Masters o en los players de la LEC con el Hecarim, etc. Y bueno, literalmente tenían una composición que era ilegal. O sea, no puedes darle a un equipo Sen, Hecarim y Sen a todo de golpe. O sea, ya, manos arriba. Manos arriba. No puedes jugar. Cierto, cierto, cierto. La partida para mí se acaba en el primer oversteen que hace talla arriba y le matan. O sea, es muy pequeña la ventana que tiene y NTZ para ganar esta partida, que es Snowballer top con René Tonin y Dalí. Y precisamente el matchup que tienes que Snowballer es el que intea la wave para que te pille Karim fuera de posición y te mate. A partir de ahí, bueno, la Lulu no la puedes matar nunca. De hecho, ha habido un intento de colapso en medio en el que a Bolulu se lo han tirado todo y creo que se lo ha parado todo con la ulti. Y bueno, abajo tiene Sen que creo que el Jhin obviamente te va a ganar el push, pero nunca te va a poner a pritos. Así que la Sen está súper Gucci. Y a raíz de que el Hecarim se pone por delante. Y Armut, que creo que le sobraba un objeto porque a mí la capa de juego, estando ya tan por detrás del pobre recto, me parecía un poco necesaria. Pero bueno, se ha pillado una e-drive para delante. Y bueno, el Hecarim ya con Trinity y luego ya con Test Dance. Y posible de matar con la Lulu. Así que... Vamos al siguiente partido. V3 contra Unicorns of Love. Esta partida que ha sido un poquito la magia, porque de repente nos encontrábamos con Orianna Bot. Orianna Botlane. Vale. Bueno, Gatchet y su champion pool. Claro, o sea... El señor que juega a Ziggs, el señor que juega... ¿Cómo se llama? Heimerdinger, pues no te va a jugar la Orianna Bot. Pues claro. Orianna Botlane. Magia. Yo además aquí he visto, y le voy a preguntar también a Fire, a ver qué lectura tiene él. Porque ha habido un montón de gente que ha dicho que en estos parches los Botlaners AP se podrían jugar bastantes Botlaners AP. ¿Tú qué crees? ¿Se pueden jugar bastantes Botlaners AP o es la gente que fuma porros? Jugable si quieres chisear. O sea, no te van a perder la partida. En plan, rollo... La Brianna, por ejemplo, ya lleva viéndose un par de parches. Especialmente Gadget la ha jugado bastante. El Cartus, el Ziggs sobre todo. Ziggs salió hace un par de parches como respuesta a esa escena, ese tipo de cosas. Casio P. Yo la he visto, creo. Creo que es el mismo... UOL sí que la ha metido en estas compras. Es posible que UOL lo haya hecho. Incluso el Heimerdinger de vez en cuando, si quieres, Gadget también lo va a poder jugar. Lo que no me gusta en este partido es que en el momento que te picas un jungla AP, si sabes que no vas a llevar un milenera D, en segunda rotación, sabiendo que juegas contra UOL, contra alguien, contra Noman, que en su Champions Pool tiene casa bien y siempre que ve doble AP, jungla a mil lo juega, no entiendo por qué no lo ganean. Es algo que me ha dejado un poco rayado. Y también estábamos hablando... También estábamos hablando... Que no tenían info, no tenían demasiada info de... Ah... O sea, V3 ha dicho después del partido contra Rainbow Seven, cuando le han preguntado por UOL, que era de los equipos que menos info tenían, de Unicorso 2. Ostras, pues es fácil acceder a ella, ¿eh? Que me paguen y se la consigo. Eso te iba a decir. O sea, tendrán poca porque no habrán querido, porque... Porque, vamos... Puede ser, pero eso es lo que dijo el jungla de V3, de que, bueno, no los conocían prácticamente nada y, bueno, cuando no conoces bien a Unicorso Love, pues te deja tonto con este tipo de cosas que hacen ellos. Yo ese tipo de... El Galio no me ha gustado a mí tampoco. Yo creo que el set medio hubiese estado bien y una vez ya ves a... O sea, el set medio yo creo que estaba bien ni un support que fuera... O sea, tienes varios supports para estar cómodo contra el Nautilus. Esta jugada, por cierto, la juega Nomad, que se te va a la puta cabeza de lo bien que lo juegas, chaval. Hostia. El paseíto de Kasadin, por ahora, por ahora, por ahora la jugada de lo que llevamos de Mundial, ¿no? Escándalo, un escándalo. Hacer la de Tamariz, ¿eh? La del Marit. Qué grande, X-Peque, qué grande. ¿Cómo se pasa que lo metieron en el vídeo de TakeOver y no ha sido en vano, ¿eh? Qué bien metido el X-Peque con Calzador. Es que ha jugado que se te va a la cabeza. O sea, brutal, brutal, brutal mi padre, mi padre Nomad. La verdad, ya está. Ha hecho lo que le ha apetecido y aquí ya, pues, V3 no ha tenido esa, digamos, llamémosle libertad para hacer lo que quería como ha tenido en la partida de antes. Dime, Miriam. Después de esto, han pausado porque el Sion ha tirado el agua por medio de la mesa, ¿no? O sea, ha tirado un puñetazo o algo, así que... Ha estado guapo, ha estado guapo. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado la partida. Esta partida ha sido nivel 1 escandaloso, no sé si os acordáis, el que han invadido todos el Red y no sé cuánto se ha dejado samones de alguien ha muerto por ahí, es espectacular. Sí. En fin, la partida que se le ha ido a Unicorns of Love con cierta facilidad, la verdad, es que nos han tenido que complicar mucho la existencia, Oriana ha jugado bastante bien, la Camille ha jugado bastante bien, pero el principal protagonista ha sido... Ah, por cierto, no hemos mencionado los MVPs del resto de las partidas porque soy subnormal y se me olvidan las propias cosas que... Las propias cositas que yo propongo se me olvidan porque soy subnormal. Así es, Doña. Así es, así es, Doña. Primera partida, vamos a ver, Primera partida que hemos tenido hoy, muy rápido, Rainbow Seven contra V3, yo he señalado a Archer como el MVP porque se ha sacado tremenda tula con el campeón, creo que iba con Ashes y no me falla la memoria, puede ser. Yo le he puesto también a Archer, sí. Y tremendo, tremendo MVP para Archer. En el Supermassive contra INTZ, Armut, evidentemente, no hay ninguna duda, y en el V3 contra Unicos of Love se lo tenemos que dar a Nomad, ¿no? También. Yo creo que sí. Me ha gustado a Nanazic, pero es que a Nanazic le veo muy dispuesto, es un poco moneda. Nomad es el que menos se ha equivocado, ha jugado bastante rápido. joder, cuando tiene estos chicos, lo jugó con Oriana ha jugado un poco más. Le han matado cuando iba 8-1. Yo creo que Vox también ha jugado bien, pero es que la jugada que ha dejado el Kasadin es increíble y luego ya ha jugado sin respetar a nadie, sudándole todo el mundo, haciéndolo que le ha dado la gana. Nomad en solo Q con Kasadin juega así, juega, me suda tres pingos quien tengo delante y contra que mi juego, sí, sí. Hace bien, hace bien, pues si le va bien al muchacho que vamos a... Y nosotros que los alegramos. Si le va bien al muchacho ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver repasitos rápidos de la gente que se ha suscrito. Xavi Oliván, hombre, hay un montón de gente por aquí que no estáis suscritos, ¿dónde están vuestras suscripciones a este maravilloso canal de los deportes? Xavi Oliván, Blockup se ha suscrito también, XDR, GGX, gracias a todos por vuestra suscripción y ya sabéis que entráis en el sorteo de una Nintendo Switch Lite y de una silla Drift. Si no le habéis dado follow al canal, le estáis tardando en darle follow al canal, eh, darle follow al canal. Me suda tres pingos, sí, es un poquito así. Vamos a continuar, el siguiente partido es... Ostras, el siguiente partido. El mágico. Yo voy a decir una cosa, de nuevo, es que me flipa la dualidad, la dualidad de este mundo. Yo, arroba injustificado, yo, pongo un tuit en plan, alegrándome por Latinoamérica y me viene un pavo y me dice, qué tóxicos sois los españoles. Y yo, acabo de poner un tuit celebrando que ha ganado Rainbow Seven. ¿Por qué me dices que soy tóxico? Y salta uno y dice, son muy xenófobos. Y yo... Así es, doña. No vuelvo a poner absolutamente nada de Latinoamérica en mi vida. En mi vida vuelvo a poner nada más. Pero, 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 y usted, si el otro día estabas flameando los de Latinoamérica, qué cojones, tío. Pero que flameando los de Latinoamérica. Mira, el catalán me está tocando los huevos ahora. Es que suis imparables, de verdad. Venga, vamos con el partido. Vamos con el partido, vamos con el partido. LGD contra Rainbow Seven. Long. Por tu patria. Cuéntame qué ha pasado aquí. Venga, qué ha pasado en este partido. Yo creo que ha sido un partido bastante de disrespect. Ya en el draw ya se veía que iban a jugar como una sola de Super, ¿no? En plan, picamos lo que queremos y salimos a hacer lo que queremos. Obviamente, la composición que tenía LGD era para forzar todo el rato, era para darle prioridad a líneas como la ball lane, porque la ball lane obviamente era como si estuviese en el carril superior sin pegarse. Ha sido super chill. El level 2 han forzado algo que no ha tenido sentido. Pero bueno, que total, ha sido una partida bastante desastrosa. No voy a comentar nada. Me he levantado bastante bien, ¿no? En plan, tragándome esto. Me ha abierto mucha gente por MD diciendo ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Cabrones? ¡No, no! ¡El chino, el chino! ¡El chino! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A Latinoamérica poniéndole los huevos en la cara a China. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora quieres escapar de China, ¿eh? ¿Quieres venir a Latinoamérica? Pues ahora no te dejamos, ¿eh? ¡Viva el Perú! ¡Ey, señor! ¡Carajo! Este es maravilloso. A ver si un equipo de Natan me quiere a mí y ya está, o sea, vamos a ver, señor... Es que pues se ríe. Señor Fire, buenas tardes, ¿qué tal estás? Tengo una pregunta para... Hay una cosa que te quiero decir. ¿Qué ha pasado en esta partida? Ha sido una partida un poco rara, ¿no? Yo he visto dos equipos muy malos. Es un poco el resumen que me dio de la partida. O sea, ha sido todo el rato troleando Pinot y... No sé quién era el otro. Estaba por el mapa troleando Rainbow Seven también ha empezado troleando pero luego LGD ha dicho no, yo voy a trolear más. Y el Ezreal que iba como 0-2 que los habían matado el Twitch y el Racken con el Lissing un par de veces en bots. La Ariana tampoco iba muy bien. De repente han vuelto a la partida e iban feteadísimos y han dicho espera, que ahora podemos ganar porque tenemos mejor compu en este momento que ellos. y se lo han encontrado. Se han encontrado Rainbow Seven que podía ganar la partida de repente. Trolean justo antes el último Soul del Drake de la Soul y dicen no, no empezamos el dragón porque sí. Cramer ha dicho que tengo el garbeo por la jungla contraria con el Twitch antes de la Soul y a ver si no me matan pues me salgo del invisible y les mato. Sorpresa. Te han pillado. Ha sido increíble porque ha sido somos uno menos acabamos de gastar ultis menos la de la Ariana no tenemos jungla ¿qué hacemos? Dragón tiene pinta que dragón y efectivamente el que crees vas a decir luego vas al buen review y dices eso estuvo mal y te dicen pues si nos hemos llevado el dragón dices Parguela tonto ¿qué estás diciendo? Se han empezado el dragón sin ningún sentido ese dragón también el tema es que si ese dragón lo das es probable que Rainbow Seven tampoco gane la partida porque la composición de la izquierda ha escalado mucho mejor también LGD ha jugado muy mal tienes Twisted Fate y Camille no has jugado en ningún momento alrededor de Twisted Fate y la Camille en ningún solo momento cuando o sea has jugado la primera jugada el Dive and Top cuando ha muerto Pinot y ya no han vuelto a jugar nunca más para la Camille LGD ha calcado dos planes de partida igual primera jugada positiva del equipo Pinot se pone por ventaja y a partir de ahí nos dormimos a escalar y cedemos todo el mapa pensando que somos mejores en cualquier punto de la partida independientemente de la composición que tenemos y es un poco bueno pues la enchista está metiendo con gente que sabe hacer alguna cosa a veces la enchista a miles de kilómetros de donde estoy yo y la enfermedad que tiene creo que me la ha pegado sin tocarme eso sí que ha sido magia y no lo veo el caserín de antes o sea nadie está quitando mérito a Rainbow Seven por ganar la cosa es que las cosas son como son LGD no ha jugado bien no ha jugado bien y en Rainbow Seven se ha encontrado con que una partida que habían empezado por atrás y que iban a perder de repente se la han encontrado con que tenían chances de ganar sin haber jugado bien ellos porque es que ni siquiera se han vueltas alguien me puede explicar vamos por favor o sea por favor vamos a hablar amablemente como seres humanos donde está el cuarto quiero ver el cuarto dragón donde está donde está el cuarto chino ah vale vale quiero ver el cuarto dragón ah estaba aquí pero bueno ah el de la soul me acrame hay que decir que hay que decir que esta partida ha sido la mejor de las tres que ha jugado Rainbow Seven que sigue sin ser buena sigue sin ser buena pero ha sido la mejor de las tres que ha jugado vamos a comentar una cosa partida atención a esta partida LGD 1,2,3,4,5 up 3,0,1 Kramer Lee Sing en el arbusto Rainbow Seven es alma es alma de océano un segundo un segundo un segundo es alma de océano para el equipo de Rainbow Seven no tienen no tienen al jungla y LGD en lugar de decir vamos a empezar vamos a darle vamos a tal no sé qué no sé cuánto lo que sea LGD no hace nada lo único que hace LGD es esperar a que se alineen los cuatro melees dicen oye vamos a ponernos los cuatro melees debajo del dragón 1,2,3 3 melees ala los mata y se los lleva el rea esto tiene algún sentido mental que a mí se me escape o sea esto tiene alguna cosa que a mí se me escape ¿cómo fallas esto? ¿cómo fallas ¿cómo fallas esto? y luego no le pides perdón a tu nación o sea explícadmelo es que se lo llevo de real es increíble lo que hace Rainbow Seven o sea ni siquiera es no llega a ser ni coin flip porque no tienes jungla entonces es un 80-20 para ti pero también también tienen tienen la posición y LGD no puede entrarles porque si les entran directamente ya habéis visto coge Orn tira la ulti Orianna usa la suya también y no pueden entrarles como tal pero simplemente puede entrar el leasing mientras tú intentas distraer y pokear un poco y aquí simplemente robas robas el dragón porque tienes un smite que quita mil de vida yo intuyo que entras tranquilamente tranquilamente metes una patada baiteas con tirar una carta amarilla no sé si no sé si Twitch tenía la definitiva todavía pero puedes tirar pociones y tal no sé no sé tenían todo creo tenían todo no entiendo nada han matado a José de Odo porque se lo han encontrado por allá es impresionante es impresionante y Rainbow Seven yo creo que es Rainbow Seven lo ha hecho muy bien dice nosotros esto lo hemos leído bien si quieren venir que vengan que ellos son los que más tienen que perder ellos son los que más posibilidades tienen de decir se van a vomitar se van a vomitar y Rainbow Seven lo ha leído bien y se lo han llevado ya está han dicho oye estamos aquí no lo llevamos no sé no sé una partida por parte de LGD muy mala muy mala y Rainbow Seven ha jugado mejor ya está ya está no pasa nada pero ya con el alma océano perder esta partida es muy complicado muy 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 complicado para el equipo Rainbow Seven porque tienen delante o sea atención a la build de Ezreal o sea mirad la build de Ezreal que lleva que va ultratanque o sea es que va a pegar y no le va a poder matar nadie no le puedes matar tiene armor y tiene el dead dance no le puede matar nadie es que es increíble que se haya comprado aún no me creo que se haya comprado Ángel Guardián ¿por qué? ¿por qué? esa es la build de Ezreal de más de 120 de armadura que tiene más armadura que el Nautilus que es más torque que el Nautilus solo le ha faltado hacer las Tavis solo le ha faltado hacer las Tavis la build de solo Q de estás jugando Ezreal ves cuatro a veces en el equipo enemigo guantelete guantelete Tavis maravilloso maravilloso MVP de esta partida chavales ¿a quién se lo damos? a Lanchi para el equipo de Remus eh el On ¿qué te pasa? Long 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 ha muerto yo se la daría yo se la daría ha hablado mal del EGD y bueno habrá que buscar un nuevo tertuliano yo se la daría a Lound el MVP se lo daría al COES del EGD en plan se lo daría se te corta mucho Long te voy a hacer el citero no sé se te corta mucho Long así que bueno eso yo se lo daría al millaner de Remus yo creo que la Oriana sí yo creo para mí la Oriana creo que ha metido bastantes teamfights que están bastante bien creo que hace también ha jugado bien creo que José de Odo no ha jugado nada mal creo que Leza el top laner ha jugado bien ¿no? sí 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 el pick este que hacen sobre Kramer está bastante bien hay mucho de mal de Kramer en esa jugada pero hay que tener el valor para meterle una shockwave con el filo de la bola para pillarle y a partir de ganas automáticamente la pelea ahora lo que vamos a hacer es un poquito de la promoción tenemos la promoción de los versus PC ordenadores y toda la vaina así que os ponemos la publicidad y continuamos con el programa para adelante maravilloso bueno eso es eso es un cono esto es esto es la gente del EGD eso que estáis viendo por ahí es una foto de la gente del EGD no os preocupéis es que no me funciona el stream deck no me funciona el stream deck porque sois subnormal que gran promoción no me funciona el stream deck porque sois subnormal pero ahí tenéis los versus PC tremendos PCs tremendos PCs que podéis comprar en la tienda de versus así que dejad los dineros en esta torre magnífica maravillosas estupendas dejad los dineros maravilloso gracias a la gente de versus un besito desde aquí vamos a continuar vamos a continuar con que nos quedan un par de unos cuantos mapitas todavía que verlo a ver si terminamos antes de la hora de programa y nos queda un repaso redondito bien fresco Unicorns of Love contra PSG no pudo seguir sucediendo la magia no pudo seguir sucediendo la magia no pasa nada Baxeck en esta partidita el equipo de Unicorns of Love opta por un Swain como cosita rara yo creo que Unicorns of Love aquí también tiene varios power picks creo que yo intuyo que lo que ha pasado aquí es que los de PSG han dicho a ver si nos dejan al eco Unicorns of Love ha dicho no vamos a banear tampoco muchas cosas importantes ¿vale? el set lo vamos a dejar abierto no nos da ningún miedo y a ver que nos dejan abiertos los de PSG y le han dejado abierto Renekton buen pick Ekarim buen pick Oriana buen pick y luego ya han decidido piquear el Swain y el Rakan primero Backstrike y luego Fire que me diga qué le parece el Swain en esta composición no es otra fantasía de Star The World de jugamos un poco lo que queremos jugamos los matchups de los matchups a pe abajo POS que siempre que puede pillar o Camilo o Renekton los va a pillar lo tiene a nada así que le acompaña mucho el poder jugar agresivo le acompaña a Ekarim y luego No Man's que quizá está un poco en su faceta un poquito menos explosiva como le hemos visto la partida con Kassi en este caso con Oriana que ha estado un poquito más escondido pero luego en tiempos ya ha sido bueno a mí me parece una opción fantástica el Swain demostrando que se pueden jugar muchas cosas en bot y la verdad es que es una setup que funciona muy bien contra lo que quiere jugar PSG que en este caso me sorprende que le den tantos recursos o que por composición tenga tanta importancia D sabiendo que es no un suplente sino un miembro del staff técnico casi casi y obviamente el eco open para para con Jue pero es que luego claro si te consiguen eliminar al Jhin en esta composición jugando Renekton e Karim que bien es bastante probable si el Renekton sale bien de línea ¿qué daño tienes? porque el Boliviar tiene buena línea al principio pero luego nada más el set está ahí para contener el push de la Oriana que tampoco existe o sea la Oriana es cala de free si el Jhin no estompea que al principio puede porque el como se llama el Swain no tiene mucho si eliminas al Jhin de la ecuación ¿qué daño tiene el equipo de de PSG? ninguno yo sí que veo yo sí que veo que la composición de PSG puede hacer cositas pero tiene que ser puede hacer pero si tiene que ser muy destructiva o sea tiene que ser igual que la otra vez si el Karim consigue llegar siempre al Jhin pero yo creo que eso no sé si no sé si importa tanto o sea lo que pasa es que esta partida tenía que haber ido como la primera de PSG es decir de Conjue haciendo carrazo absoluto y llevándoselo todo no sucedió tanto a pesar de que PSG empezó guay no consiguieron llevarse tanto pero aún así yo creo que han picado en el bait del eco han dicho otra vez eco open nosotros nosotros para nosotros para nosotros pero chicos no os pega mucho esta composición es igual es igual jugamos al eco señor señor Fire cuéntame para la combo que tiene Unicorns of Love el eco no es tan útil porque tienes muchas herramientas de peel no tienes no tienes a alguien que te vaya que te pueda guansotear claramente o sea en todo caso puede guansotear a la Oriana pero la Oriana sí también tiene herramientas tiene el arcángel tiene su propio escudo tiene a Rakan que le puede hacer peel muy fácil Renekton también le puede hacer peel entonces la cosa es que han dicho Unicorns ha dicho bueno sabemos que si dejamos set y eco open esta gente lo va a jugar ¿qué jugamos contra eso? han dicho bueno escala el clásico el clásico Ekarim lo juntamos con el pick este de nos embolid en el swing que encima la interacción es muy buena el Ekarim empuja y el swing puede arrastrar aún más por lo cual se les queda una compo para jugar Ekarim muy decente también con la Oriana y no tienen mucho más que hacer es que Ekarim también es un campeón que está terriblemente roto y tienes que saber conterearlo y PSG no ha jugado nada en su composición que pueda conterearlo el set a veces se juega contra él pero no tienes nada que puedas hacer claro no tienes nada que puedas hacer era muy fácil la de Wall era muy muy fácil la de Wall de hecho aquí Ekarim más que Curry es el que habilita al Swain por lo que ha dicho Fire y además porque el problema que puede tener Swain en esta composición es cómo llegar hasta la teamfight y llegar hasta la backline en este caso Ekarim cada vez que entra con el empujón y el ulti mete Fear y mientras están en Fear entra Gatchet con la ulti tirada y a partir de ahí tiene fácil llegar hasta el Jin y hasta el posible set que puede estar detrás a partir de ahí me parece que tiene una teamfight bastante bastante decente además de que Ekarim sirve como para vehículo para la bola de Oriana porque muchas veces estamos viendo Rakan en bot pero en este caso creo que era Ekarim el que transportaba la bola de Oriana y seteaba la Shopway me ha gustado mucho cómo ha jugado Unicorns of Love ¿a quién le daríamos el MVP de esta partidita chavales? yo aquí tengo dudas porque creo que ha sido también un trabajo muy de equipo a mí me ha gustado Santas con el Rakan no te voy a mentir creo que lo ha hecho bastante bien y si no se lo daría a Ananasik que ha sido completamente clave para que la composición tenga sentido sin esa de composición el Ekarim te falla el resto lo tiene muy complicado es un poco es un poco combo de equipo entonces yo diría que habría que darse el que es el carrer de la combo que es el Ekarim pues ¿tenéis alguna sugerencia Enfric? no estoy de acuerdo excepto la última la última pelea que les ha costado un poquito más porque el Ekarim no ha conseguido tirar la ulti sobre el Jhin el Jhin la ha dodgeado o Ekarim la ha fallado como lo queráis ver y eso ha hecho que se alargara un poquito más la partida porque esa timfa les costaba y tenían que irse hacia atrás en general casi todas las timfas han conseguido el ultimate sobre el Jhin que era su trabajo coger con el ultimate el Jhin con un poco de ayuda a bursearle y a partir de ahí ganar la timfa el 2-8 bien así que Ananasis para mí también Balada triste siguiente partido de Liga de Leyendas nos toca hablar chavales ¿no lo podemos evitar? The Mad Lions Uff ¿qué ganas tenía? Trompeta primero Twitch Rack One More Time de primeras independientemente es un baitazo creo que Humanoide ha empezado jugando bien creo que Sadu ha empezado jugando bien quien no ha jugado nada bien corregidme si me equivoco es Orome pero yo os quiero preguntar por la composición Fire las composiciones ¿qué te parecen? a mí me parece que el problema de Mad Lions es que si se queda un poco por detrás en realidad está muy por detrás pero por lo demás no me parece mal composición de Mad Lions ¿a ti qué te parece? a mí es ayer por ejemplo que jugar Zoe con el Karim no es algo que me guste mucho prefiero otro tipo de midline que te pueda acompañar más tampoco me gusta el tema de piquear Twitch rakan muy rápido porque de hecho la respuesta de Supermassive me gusta bastante me gusta más que la que ha dado Rainbow 7 antes con el Real la escena me parece que simplemente aguanta mejor y al final también escala muy bien es un poco como el Twitch y tampoco tienes muchas herramientas para jugar con el Karim entonces no me acaba de cuadrar mucho la compo por lo que yo cambiaría bastantes cosas en esta composición ¿sabes? Señor Enfric ¿qué te parece la composición? a mí tampoco me gusta sinceramente o sea entiendo entiendo el punto de que bueno te aseguras el Mordekaiser en top como teórico counter pick del Wukong aunque ya hemos visto que bueno counter pick o sea que realmente me parece que el Wukong tiene si el Mordekaiser no lo juega perfecto el Wukong tiene margen para cero play y es lo que le ha hecho a Armut prácticamente durante toda la partida estoy de acuerdo en que ahora me ha jugado mal y eso lo ha aprovechado a Armut que ha jugado bien para prácticamente arrasarle sí que es verdad que ha rotado mucho y ha perdido minions pero se ha puesto creo que ha llegado a ir 4-5-0 antes de o sea antes del punto donde ya era complicado no morirse y en general otra vez Twitch Rakhan donde no eres capaz de llegar a escalar lo suficientemente bien sin perder por otros lados del mapa al final sí contra la Senna bueno no deberías sufrir demasiado deberías estar en el 2-2 bastante tranquilo pero es que durante ese tiempo se te hunde la partida por el resto del mapa yo creo que Mad Lion sigue cometiendo muchos errores o sea a nivel de composición tampoco es que me parezca horrible de decir que no se pueda jugar pero creo que siguen cometiendo muchísimos errores de ejecución que equipos como este pues los aprovechan sin ningún tipo de problema yo he visto incluso momentos de no te diría disrespect pero sobre confianza es decir yo he visto un par de posicionamientos de Humanoid pero sobre todo de Shadow de invadiendo sin prío chequeando buses cuando a lo mejor no tienes la mejor compo para hacerlo no sé no sé si no sé si sensación mía no sé si a lo mejor es estar despistado a lo mejor es estar fuera mentalmente de la partida pero es que yo he visto a Shadow otra vez muy perdido en el mapa que ayer con Evelynn me pareció el peor del equipo con diferencia pero es que hoy con un Ekarim que en teoría en Playoffs le había funcionado mejor le he visto igual de mal ha sacado esa ha sacado esa kill en medio juntamente con Humanoid y se acabó Kakao se lo ha comido y Humanoid ha vuelto a ser el mejor del equipo pero es que Snowflower ha estado espectacular con esa Leona para mí le ha dejado fuera de la partida todas las veces que le ha podido timear el salto para volver a la posición con la hoja del Zenith lo ha clavado en el suelo y claro en esta compo y por cómo está ahora mismo el equipo de Mad Lions si te falta Humanoid no tienes carry yo ya os voy adelantando dime dime el único follow up que tienes aquí para el Ekarim es el Rakan y tampoco es un follow up tan bueno porque como decís el Azir lo puede cortar la Leona ha estado muy bien cortándolo entonces es mucho lo que no lo que no me cuadra aquí yo creo que si en vez de piquear el Twitch Rakan tan rápido cuando te hacen un Nidalee first pick tú puedes ir directamente un Zen de Karim directo y tienes ya tienes la composición ilegal porque es que eso es no te da la sensación que juegan o que el intento de jugar es más apilear y front to back que otra cosa y el Ekarim no pega ahí entonces el Ekarim no pega claro es un poco lo que o cambias el Ekarim o cambias las piezas alrededor del Ekarim estoy de acuerdo sí bueno pues ahí te da las palabras MVP yo se lo daría a Snowflower a jugar una partida yo Snowflower yo sí a mí me ha flipado o Snowflower o Armut es que Armut hoy ha jugado dos partidas con dos picks súper diferentes y ha clavado las dos partidas ha sido súper clave pero a mí a mí Snowflower me ha flipado a mí Snowflower es que todas las teamfights todas las teamfights ha pillado a Humanoid y es clave o sea si pillas a Humanoid aquí es es win pero le tienes que pillar porque con Leona tienes que jugar con eso con clavar los stunts ¿alguien se niega a que se lo demos a este bello muchacho? me parece bien al final dos coreanos mayor que cinco europeos es lo que hay sabría que saldrían por ahí como le digo a estar cabrón hijo de puta estaba viendo a Mainfreak y digo lo va a decir hasta que se estampen mis equipos en fase de grupos pues bueno yo me voy riendo es el nuevo tonito es la nueva versión del tonito de mellado cuando me voy a contar un chiste ¿no? es hablar de un coreano que lo ha hecho bien ves a Mainfreak que sonría un poco a la cámara la mira o no es en plan la voy a decir o no y la suelta pregunta que que bueno la última partida que ya os he dicho que tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo a esta última mira se ha quedado pillado Backshake ya no se ha quedado pillado ¿yo? estamos un poco pillados estamos un poco pillados esta es el Iwis a el Iwis le gusta que os suscribáis si no os suscribís por mí suscribíos por el Iwis que es una gata que le gusta que os suscribáis a mí en mi casa me conocen por el Iwis sí me gusta que os suscribáis gracias Team Liquid contra Legacy es el último partido y ya nos vamos a ir pero para mí así muy en resumen me ha gustado mucho Team Liquid es cierto que Legacy no era un gran equipo Broxa ha dominado prácticamente sin ningún problema y yo el MVP no sé si se lo daría a Broxa o si se lo daría a Jensen que Jensen creo que ha tenido una partida también que está bastante correcta pero es que también ha jugado muy bien ha jugado también Impact que lleva dos partiditos el señor Impact que me parece que son buenísimos ayer le pegó una clase a Bro Me Impact ayer le destrozó sí le destrozó es la realidad últimamente le están dando clases la mayoría sí por lo que sea ¿a quién le darías el MVP en este enfrentamiento? a mí me cuesta pensar en Uro la verdad yo me quedo con Jensen a mí me gustaban mucho las peleas como ha jugado Corey Zizic también que me ha gustado mucho con ese Raka pero a mí Jensen a mí me ha gustado me gustó ayer mucho con Twisted Fate contra Malayos que son los flanqueos los que esquivaba y luego siempre consigue meter bien la carta amarilla que estaba brutal pero a mí me ha gustado mucho con Oriana creo que es un tío que siempre saca la cara y obviamente cuando el equipo está bien reduce mucho que Jensen esté bien señor Enfric ¿qué opina usted? yo voy a decir Jensen también aunque estaba entre Jensen y Impact que yo creo que Impact ha jugado bastante bien el Lord pero aún así me voy a quedar con Jensen sí que es verdad que Brox ha jugado mejor y que para mí tiene mérito que no esté inteando bueno inteo es la primera que jugaron pero en esta segunda para mí tiene mérito que no está inteando pero simplemente creo que ha acompañado a Jensen más que carrilear se ha llevado algunas kills pero sí lo más de KS o las gitear como lo queráis llamar pero para mí Jensen ha estado bien en TeamFights ¿Tienes alguna sugerencia señor Fire? Yo soy de acuerdo con lo de Jensen creo que en general han jugado muy bien como grupo se han se han movido bien por el mapa Legacy prácticamente no ha jugado no les han dejado mucho chance y con una combo que tampoco tenían que proponer muchas cosas en early game Team Liquid ha ido cogiendo la ventaja de poquito en poquito y al final han ganado Sabes que Jensen ha estado muy bien cuando entró un coreano y un europeo el Mindfreak se queda con el europeo Vamos a ver es verdad Vamos a ver ¿Qué pasa mañana? Mañana volvemos a las 10 de la mañana con el casteo esta noche a las 10 de la noche vais a tener a Future con su programita a las 10 de la mañana mañana vamos a tener un V3 contra el EGD Gaming luego Rainbow 7 contra Unicorns of Love luego PSG Talon contra V3 Esports luego Unicorns of Love contra el EGD Gaming y luego de este partido vamos a tener desempates en el caso de que no haya desempates tendremos Esport Maníacos después de los desempates habrá Esport Maníacos y todo aquí en este canal nos vamos a ir porque mirad que horas se nos han hecho tremendo programa buen repaso un aplauso para todos vosotros aquí tenéis mirad mirad aquí tenéis al guapo del señor Backstrike que va un poquito lagueado arroba buquestreak le podéis seguir en las redes sociales arroba mfreak también conocido como sana fanboy ¿vas a hacer stream ahora? sí voy a abrir stream ahora pues voy abriendo y aquí tenéis al señorito Fire G tremendo atractivo futuro coach del split de la leg y luego no llegará a Wolves como le pasó al señor Guilloto gracias a todos un besito arroba justificado soy yo gracias a instant gaming envidia la gente de telepizza gracias también a versus gracias también a rockstar nosotros que nos vamos a ir hasta luego un besito chao gente chao